¿Qué es lo que está pasando? ¿Atenemos que llegar a este punto? ¿Por qué no viene la CGT? Bueno muchachos, entonces le venimos a dejar las cosas en claro, venimos a poner blanco sobre grises. Le vamos a solicitar la Secretaría Gremial, pero que se entienda. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá no tenemos intenciones, segundas intenciones. ¿Está bien? No tenemos interés creado. Venimos a defender la causa. Nosotros de verdad queremos la revolución justicialista. Nosotros estamos por la causa, compañeros y compañeras. Por eso estamos sentados acá. Lo que queremos que tenga altura las circunstancias, ellos también. Que la cortemos con la politiquería, que la cortemos con la rosca. Acá hay dirigente, hay nuevo dirigente que no estamos en la rosca. Nosotros no estamos en la rosca. Estamos pensando en los intereses de nuestros trabajadores y nuestra trabajadora. Pero para pensar los intereses de nuestros trabajadores y nuestra trabajadora, también tenemos que tener en claro que esto es un proyecto. Si el proyecto no es programático, si el proyecto no se sabe a dónde se va, si el proyecto no es en base a doctrina, ideología, con valores fuertes, los cimientos son débiles. Si los cimientos son débiles, es pan para hoy, hambre para mañana. Y esto se ve. Hay que velar permanentemente por estos intereses. Y estamos sentados acá por la cuestión de ideología y de doctrina. Queremos que nos vengan a explicar doctrinariamente, ideológicamente, por qué están sucediendo estas cosas.